Esta mañana también informábamos de un caso bastante peculiar, la trata de personas, de niños. Estábamos hablando que la abuela, la abuela era la encargada de vender a sus nietas de 14, 15 años, estas pequeñas. Y también se mencionaba que estas pequeñas habían sido vendidas y además violadas por su abuelo y por más miembros de la familia y personas más. Se cobraba, escuche usted, se cobraba entre 200 y 300 quetzales por estos servicios sexuales que la abuela cobraba y vendía a sus hijas. Esta, una captura más, se tiene una captura más en esta ocasión, una mujer de 32 años fue capturada por las autoridades. ¿Quién es la mujer que tenemos en pantalla? Se trata de Doris Magalí Cardona Blas, esta mujer de 32 años. Según se tiene la información, por estos delitos, los cuales se trata del delito y trata de personas. Estos allanamientos fueron en Cuilapa, Santa Rosa, esta mañana, después de una serie de investigaciones realizadas por el Ministerio Público. Las autoridades, por supuesto, ya están poniendo las cartas en el asunto. Según mencionaban que esto, las denuncias fueron en mayo del 2015 y desde entonces acá han llevado una serie de investigaciones y ahora pues se tiene a esta mujer capturada por el delito de trata de personas. Esta mujer de 32 años es Doris Magalí Cardona Blas. Esto fue en Cuilapa, Santa Rosa. Gracias. Gracias.